This is a remix Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja, tú debes ser pieces Baby Te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vió en línea, pregunto si ya llegué Ya voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico es Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besaron, yo te desnude Yo me caliento al pensar que te estuve Tú vas a hacer que me deje y me mudé Tú vas a hacer que me deje y me mudé Yeah, 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 yeah Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué, sigo aquí pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico fue. ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita, que le da hasta abajo y no se quita, consigue lo que se antoa. No cree en amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le das abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay qué rico fue desnudarte Mami el victoria quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos y qué rico fue Qué rico te lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregúntale a la niña Pensademe que hacer línea tarde Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico, en qué rico Qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Tres AM y sigues desnuda en qué Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Niño, tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Tres AM que hace línea, daddy Qué más pues Ya parce Eh, parce Yo dime algo pa'l mundo entero, pa'l cena Dímelo, Flo Yo con el D-Ber Rica Music Rich Music